Estamos en los premios aficionados 2019, la última categoría, una de las más, así que llega en el corazón, premio a la más fiel del taller 2019, que es arenga por favor, arenga por favor, la más fiel del 2019, primera nominada, Sandra Segura. Ay, sandrita. Segunda nominada, Fiorella Sánchez. Por supuesto, también fío. Claro, otro. Tercera nominada a la categoría, la más fiel del 2019, Astrid Aramburu. Por supuesto, obviamente. Solo al taller, dice. Sí, 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 sí. Bueno, sí, puede ser. Bueno. Bueno. Sigue, sigue, sigue. Sí, bueno, en ese mismo espíritu. El premio, ¿están atiendas todas? Todas están atiendas, todas. Todas, por si acaso. El premio a la más fiel del 2019, esto incluye todo, incluye el taller de inicio del año, etapa cuando empezó el proyecto Lima, durante el proyecto, terminado el proyecto, con amanecidas, saliendo hasta la noche, terminando el proyecto, viniendo días que no se le corresponde, aún viniendo cuando ya no hay taller. El premio, el premio para la más fiel 2019, Astrid Aramburu. ¡Oh! Bravo. Bravo. Tus palabras, por favor. Muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? Ya sabía ya, obviamente que tenía que ganar yo. Pero, ¿qué le puedo llevar? Terminé en la universidad, sigo acá. Por favor, ya. Es que es mi emoción. Salud por eso. Salud por eso. Bueno. Bravo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!